Vamos a empujar, tengo una barriga de cabello. Con dos gradas aquí en este lado, Fe. Aquí le pichan ya el carradito tuyo. ¡Oiga! Vamos a empujar con un yes. ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos, vamos. ¡Ya, bro! Vamos otra vez, dale, Flores. ¡Hm! Vamos a ahorita. ¡Dale otra vez! ¡Dale! 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 ¡Francí 21! ¡Bien! 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 ¡Mitéramos, nada! ¡Está muy abajo! ¡Estoy bien! ¡Mitéramos! ¡Está muy rica! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Calma! ¡Calma! ¡Está bien! ¡Voy contigo! Este es el loco de los chocos y terroristas, es un fenómeno. La pelleja es un marido. En la bajada, no somos un perro. Ya, 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 ya. No, ya está listo, porque están todas las más. Ya, 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 ya. Yo me quedé ahí, ¿eh? Basta la pelota. Ayer pime una chivada deportiva. Todavía está la empresa. Es un chivarista. Ahí está la mina. ¿Está comenzando él? ¡Eduar, cuenta! Tenés boca ahí, ¿estás cuenta? ¡Vamos, vamos, 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 para arriba! ¡Vamos, a Kelvin! Venete, queda lindo esa linda, ¿verdad? Está la quita y nunca. ¡Qué sonido! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Venga, se va! ¡Ok, querido, está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, hombre, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Arma, arma! ¡Plántese los tíos, plántese los tíos! ¡Vuelve, dale! ¡Vuelve, dale! ¡Vuelve, dale! ¡Corta, que estás parado! ¡Ya quedan un rato en la banca, güey! y ah 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 ¿Qué cuarto es este? Este es el segundo ¡Suscríbete al canal!